¡Buenos días, país! ¡Buenos días, Argentina! ¡Buenos días al mundo! ¡Conéctese a internet en el mundo y dámenos! ¡Hola, Córdoba! ¡Dáme los teléfonos, por favor! ...050710, que es nuestro WhatsApp. Con micrófono de otra vez que el pibe estaba distraído con Fontowich. ¡No! ¡1150-050710 es nuestro número de WhatsApp! Esta noche te invito a pasear por el río. Mirá qué luna. ¡Qué luna! La super luna, sí. La super luna de esta noche. ¿Cómo? Hace rato que no la ponés Fontowich. Silvina Carreras en la producción. ¿Quién más está? Guada Zapata. Guada Zapata y Cristina Susana Jiménez Quiesa. ¿Cómo le va? ¿Cómo le dimos a... Sí, te vas con Quiesa. Dale a Quiesa. Murió Karl Lagerfeld, ¿no? ¿En serio? Lagerfeld. Lagerfeld. Lagerfeld, el gato. ¿Cómo andás vos? Muy bien. Bien. Ah, ¿estás distraído? No, no, no. Estás matándome acá. Tengo mucha información. Patricio Blanc es el que habla. Muchas gracias. ¿Te vas así? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Es suficiente? Está bien, perdón. ¡Vivo Granada, el señor! ¡Es un lujo! ¿Qué tal? ¿Cómo le va, vivo? Bien, querido. Bueno, arranca el programa. Estaba escuchando con este chico Blanc, el hijo de Guillermo Blanc y de Cacho Rubio. Ah, sí, se supo. El hijo de Cacho Rubio también. Sí, quiero decir una cosa nada más. El hijo de Federica Pais es, bueno, era motochorro, o es motochorro, pero hay dos millones de motochorros. Que nos pasemos dos días hablando del hijo de Federica, porque es famosa la madre, me parece un hijaputés. Por un lado, al hijo de Federica Pais lo buscan, lo siguen más que a Vudú, que es más chorro que el hijo de Federica Pais, porque el pibe es un pendejo, todavía se puede hablar. El otro es un chorro, confeso. Y por otro lado, al Chocobar, que mató un chorro, va a juicio oral por crimen. Entonces, pongámonos de acuerdo. O terminamos con los chorros, o, este, así que creo que nos tenemos que poner de acuerdo. O nos quejamos porque todos los días estos hijos de mil putas matan siete, ocho personas para robarle, y hay que terminar con ellos. O si vos terminás con ellos, terminás siendo el asesino del pueblo, el enemigo del pueblo, y más vencana. Pongámonos de acuerdo como argentinos. Somos duros, o vamos atrás de Ibe de Bonafini y seguimos con la payasada de la vieja. Pongámonos de acuerdo, ¿sabes si te saludé yo? Sí, claro. Dos veces, ¿sabes? Dos veces. Tígles, póblame de tígles. Por supuesto. Y de Sander Ramán. Te voy a contar quién es Sander Ramán. Que ahora que compramos un turco. No, el indio que habló con el presidente Macri. Ah, el indio de India. De India, sí. Ahora le van a vender vaca muerta a los indios y a la vaca la desagrada. Willy lo contó ese chiste. Bueno, tenemos mucho. Tenemos las declaraciones de la hija de Andrés Boca. En un rato vamos a escucharlas, Bavi. Me parece que, bueno, lo voy a dejar a tu criterio, como decía esta conocida modelo. Bueno, sí. Exponerla así a una criatura, ¿no? El uso y el abuso de los hijos. Lo que pasa es que no invalida la queja, que es legítima, de la estafa que se mandó la madre, supuestamente, con la miniserie. O sea, Andrés Boca está procesada por una estafa, con la mujer de De Vido, la mujer de Moreno, con De Vido. Se chafaron 30 millones nuestros. Son chorros. Entonces no invalida que el padre de la chica sea un turro, con que Del Boca sea, supuestamente, una estafadora. Porque si esos 30 millones faltan, los actores no cobraron lo que tenían que cobrar. Hay todo un proceso donde ella está procesada. Y la lleva a Real y la pone delante de la cámara. Y vuelve a llorar, porque para ella llorar es más fácil que llevarse la guita. Que no creamos que es una víctima. Esa mina estuvo al lado de Cristina Kirchner, sirviéndose de la bandeja, que se sirvieron todos estos caraduras, estos sátrapas, esta bosta, que se llevaron la guita del Inca, se llevaron, hacían, Cris, ¿quieres hacer una producción? ¡Ay, pedile a De Vido que te dé! Bueno, todos estos turros que han vivido la guita nuestra, sintiéndose artistas, la tienen que devolver, tienen que pasar por tribunales, tienen que ir presos. Y todos los que, cuando le sacaron la guita del Inca, se pusieron un pañuelo verde y se subieron al colectivo, también, mirá, yo en ese colectivo he visto minas que pasaron de gato a actrices y no juntan en toda su carrera lo que yo junto en el teatro en una noche. Y después te dicen, yo soy actriz, él no sé si es actor. Entonces, esto no es marido a la queja de los pañuelos verdes, porque ellos te la llevan para donde quieren porque el colectivo es cristinista. Pero yo digo, realmente, no mezclemos el culo con la memoria. Yo cuando la veo reaparecer a Andrita, la veo reaparecer llorando, en Ezeiza, bajándose en Ezeiza, que Andréa aguantá, Andréa aguantá qué. Nosotros tenemos que aguantar que nos chafaron 30 millones de mangos. Con 30 millones de mangos, ¿cuántos jubilados podían haber comido? Entonces, chicos, no se dejen engañar. Este es un cambio de imagen de Andréa del Boca para que nos olvidemos de los 30 millones que nos afanaron. No sé si fue ella, si fue De Vido, si fue el gran bonete, si todo fue la tía por otra, no sé quién fue que se afanó, pero se afanaron a nosotros. De la guita que nos falta hoy, cuando salen los tartagales, estos que salen a hablar de Cristina, dicen Macri, Macri, Macri. La guita que falta es esta, los puchitos, 30 millones de Andréa del Boca, 20 películas al pedo que hacían la historia del gusano de seda y se llevaban 20 millones del Inca. El otro que hacían, son estos hijos de puta. Entonces, realmente, no creamos que son ni idealistas, ni revolucionarios, ni nacan pop, son chorros. Y pueden ser chorros famosos. Yo me hace acordar al velorio El Tuerto. Cuando pasaba uno y cantaba el Ave María, contrato para el Colón. Venía otro, cantaba, venía el charri con la mujer, dos miniseries. Pasaba Andréa del Boca, lloraba dos veces, dos miniseries. Pasaba otro, tocaba el acordeón, decía, vas a Canal 7. Basta, boludo. Y pasó con Alfonsín también. Y pasó también con Menem, cuando Sofovich andaba con el carro de golf adentro de Canal 7 y las cámaras bajaban en Estudio Mayor, que se compraban para Canal 7 y bajaban en Estudio Mayor. Basta de tomarnos de boludo. Porque han afanado, igual que ahora, que tiene un programa de Bonafini, en Canal 7. Basta de tomarnos de boludo. De que el pueblo tenga que pagarle los berretines a estos pelotudos sin talento. Entonces, realmente, estar bancando a toda esta gente me indigna. Y mucho más, cuando te mandaste una cagada, y nosotros que estamos adentro de la rufla, sabemos que es un cambio de imagen. Y que ahora salí, llorá, que salga tu hijo, que acuse a Biasotti. Entonces la gente se cree que sos una víctima. Porque la mina esta, laburó de víctima de novela toda la vida. O sea, acordate cuando se iba a levantar la bombacha delante de Real para mostrar el moretón. Toda la vida yo no, pero vivió como una reina, como una abeja reina. ¿Entendés? Entonces, realmente, me indigna que ahora, digamos, ¿viste lo que le pasó a André del Boca? No, yo veo lo que nos pasó a nosotros. Que nos afanaron 30 palos. Y son, a lo mejor no es nada, 30 millones al lado de los 130.000 millones. Por ahí no es nada, 30 millones al lado de los campos de Lázaro Báez, al lado de los hoteles de Cristina. Por ahí no es nada, es un pucho, es un vuelto. Pero para el jubilado que cobra 8 lucas, es una fortuna. Para nosotros que laburamos acá al mango por día, es una fortuna. Entonces, sinceramente, dejémonos de joder con toda esta payasada. El talento no se compra con un pañuelo verde al cogote. Esto me hace acordar a Caterine Fulop, que presentaba una obra de teatro y andaba hablando del aborto. El aborto no había leído la ley. O algún gato vernáculo, que para hacer temporada en verano, te jubilaste, sonaste, salía a tirar abajo del tren. A mí también me abusaron. Entonces, tomemos la cosa en serio. La abusada es abusada. Y los demás, que salen en la claque, como estas viejas actrices, que dicen, a mí hace 50 años, un muchacho en un vestuario me rozó el culo. Chicos, así también, y esto iba a hablar hoy, los pobres tienen nombre y apellido. Y las abusadas también. Y el hijo de Federica Paz también. O sea, dos días del hijo de Federica Paz como última noticia. Mientras tanto, los motochorros siguen matando gente y no tienen ni nombre y apellido. Dos días, tres con Telma, seis meses con Telma y darte miles de chicas abusadas por día y nadie las defiende. No va nadie con el pañuelo verde a la puerta de la casa. No sean payasos. No sean ridículos. No sean payasos. Buscan cámara. Buscan publicidad. Y vos, Andrés del Boca, en cambio de hablar de tu tema personal que le chupa un huevo a todo el mundo, salvo a los cholulos que te corren, hablá de los 30 millones que faltan. Tomate el tiempo del programa de Real una hora y explica dónde fue la guita. Qué pasó con los capítulos que no se hicieron. Dónde está la miniserie. ¿Por qué no se editó? Y ya que estamos también, explica cuando el Corcho Rodríguez te produjo en San Luis. ¿Ok? Porque vos te subiste a todos los colectivos, no solo al del pañuelo verde. También cuando Rodríguez Sá hicieron Hollywood en San Luis, que fue una gran patraña, una gran mentira, vos y la otra que hacía de vida, como se llama la novia del Alberto, salieron cagando para San Luis a ver qué tajadas se podían llevar de la torta. No, no, no nos engañemos. No le mentamos más a la gente. Porque si ahora faltaban 30 millones de nosotros, también en un momento faltaba guita de los puntanos que se puso en ese Hollywood caprichoso donde iban todos a chuparle los huevos a Rodríguez Sá para ver si les daba una película. Películas que no se hicieron nunca y que fueron un fracaso. Por eso les repito, estoy harto de que el Inca sea un abastecedor de imbéciles que prenden una cámara, enfocan una mosca y te ponen la película La Soledad, que no va a haber nadie. Una sola presentación como la payasada esta del Camino de Maldonado, esta mierda que hizo la hija de la Presidenta y donde fueron 40 obsecuentes y alcahuete a verla y no se presentó en ningún cine. Estoy harto de garpar a todos estos turros que encima se hacen los raros con el pelo parado y los anteojos con marco blanco y se creen que son superiores a vos y te miran por arriba el hombro y no pueden hacer la O con un vaso. Eso es lo que quería decir. Así que Andrés Alboca, en cambio de explicar lo que te hizo Biasotti y a tu hija, adoctrinala a que explique ella por qué cobraba 100 lucas por mes y los compañeros actores que son actores de raza y de verdad cobraban 30. Que explique tu hija por qué estaba en una miniserie cuando no tuvo nunca ni un casting y por qué cobraba tanta plata y por qué no llevaste los 30 millones nuestros para hacer esa mierda que hiciste. ¿Está claro? Que no tenía ni iluminación. Bueno. Una de las frases... Perdón, Bavi. ¿Te quedó algo por hacer ruido? Porque mientras yo hablaba hiciste todo... Bueno, tiraste todo del otro abajo en su kilómetro. Llama la atención que la única productora que se llama a juicio es a mí, dijo Andrés Alboca. Eso le llama la atención a ella. No, se llama por los que hagan a juicio a los truchos. Será ella. Va a tener que presentar toda la documentación y tiene un embargo por 50 millones. Y si no, que haga una cosa, Andrés Alboca, que nos dé la lista de las productoras que tienen que ir a juicio y nosotros la llamamos. Porque yo digo, escúchame, el único que le hicieron una provision es a mí, entonces me tiene que decir el juez, ¿por qué? ¿A quién más? Y el Bebo dijo, y bueno, vamos a hacerle al Bebo, pero que dé la lista de los otros que afanaron guitas. Y lo que queremos en esta etapa de la Argentina es recuperar la guita de los ladrones. Todavía no se dieron cuenta los kirchneristas. Hola, buen día. Que lo que estamos haciendo nosotros es tratar de recuperar la plata robada. Acá no es una cuestión de justicia, de capricho, de campaña política. Acá estamos corriendo a los ladrones, como Vudú ayer, para que recuperara la guita que se afanaron. Acá es una persecución no política. Y todavía Delía no está preso, ¿no? Tendría que estar preso. Y Florencia Kirchner tiene que ir a estos días. O sea, nosotros estamos tratando en lo posible de recuperar la guita afanada para poder tener unos mangos más. de Lázaro Váez, del hijo de Lázaro Váez, de la ropa de esta Agustina que parece que era el hijo de Lázaro Váez, de todos los blanqueos de plata, de todos los negocios que hicieron que eran dueños de la Argentina. Estamos atrás de eso. Que no se crea que estamos viendo con Andrea del Boca si era buena o mala actriz o la hija trabajaba bien o mal. Estamos hablando que era guita del Estado, guita nuestra, donde la porota repartía como si, como ahora es tarde, reparten como si fuera de ellas, que todas estas minas no se dan cuenta que el Estado no son ellos, que la guita del Estado no son ellos. Bueno, ¿quién cumpleaños? ¿La porota cumpleaños? No, ayer, 17. Un día después que yo, 16, 17. No, el domingo. El domingo. Sí, sí, el domingo cumpleaños. Igual me importa un carajo. Pero me dice ¿qué quiere que se omenteje? Sí. Yo le hubiera regalado una condena. Sí. Sí, fue justo. No. Ay, Dios. Bueno. ¿Viste, Bebo, lo que es irse de vacaciones? Sí, sí, pero después se acumulan todos los temas, no se puede. No, irte de vacaciones a esta edad que te tienen que llevar las pastillas, los remédios. No, sí, sí. Vos te ibas de vacaciones. No te tenés que caer. No, no, después de los 60 años vos te ibas de vacaciones y no llevas las... Vos llevas los anteojos y las pastillas. Sí. Entonces, y no te llevas más ya y si hace calor me compro una ya. Dice, ¿qué te llevas? No, las pastillas. Mira, tengo las pastillas y estoy tomando antibióticos. Claro. Así que de noche no salgo porque no puedo tomar alcohol porque el antibiótico. Claro. La Coca-Cola me da flatulencias, entonces llévame el factor A-G. Sí. Llevame el remedio para la presión. Sí. Algo, una diáxida. Déjame terminar. Vale. Dejame el remedio para la presión. Tenés que... el coso porque estoy con muchas ideas. No sé si es el antibiótico o qué será. Igual tengo que tomar el remedio para los huesos que eso también me voltea. Y como me quedo en el hotel con el aire acondicionado porque me baja la presión y después te llevan un rato a la playa de la mano, ¿viste? Y te ponen te ponen la gorrita de pelotudo esa en cajeto y te llevan con el sol y la sojota. Realmente, qué papel triste que hace uno. Uno es un momento que se tiene que bajar del caballo. Pero la cantidad de medicamentos que uno lleva y lo que te pasa, además, porque viste que los pibes hagan en surf y no le pasa nada a la delta, viste, los tira un camión, los levanta, los vuela, todo bien. Y vos te caes de la reposición y te rompiste la cadera. Y después a media mañana te cagás porque dices tomé un helado tomé un helado eso de palito y me cayó y me parece una bomba. Bueno, qué fea que la vejez. Mejor a veces que venga un carguero cuando cruzara la vía. Che, la Coca-Cola no me dejaron hablando de todo un poco. Igual hay actos por parte de la familia que son conmovedores. Yo, por ejemplo, veía cómo llevaban un abuelo de unos 80 años al borde de la playa lo ponían la reposera. Esperando que venga la ola. Sí, claro, pero él se sentaba ahí mirando al mar. Pero no pasaba el trabajo que les dio llevarlo, pero los tipos lo pusieron ahí, lo taparon bien para que no tuviera el sol y él se quedó mirando al mar durante una o dos horas. Sí, yo vi en la playa uno que llegó al abuelo y lo sentó en el borde del mar y me dice la verdad cómo miente el cine. Dice, porque yo vi una película que salía un tiburón y se lo comía y no apareció nada. Realmente no hay que ir con viejos lo digo por mí de vacaciones. Los viejos lo único que traemos son disgustos, problemas. Encima cuando todo está en la playa uno dice me voy al hotel un rato a dormir una siesta y le cagaste la fiesta todo. Y todo dice no, yo me voy un ratito arriba. Pero si se acuestan a las 6, 7 de la mañana cuando vos querés que vayan a la playa se hicieron a las 5 de la tarde. Están todo el día durmiendo. Y sí, porque uno está cansado. Hay una edad, hay una edad, además viste los cuerpos. De pibes de noche. Qué fea, qué decrepito. Yo nunca pensé que iba a llegar a esto de mi vida. Cuando vas a la farmacia parece que entraste a una juguetería. Empezás a mirar y decís perdón, aquella caja para qué. Dice, no, eso es un laxante. Como si no nos pones zapatos. Y dámelo por la duda. Ahora, ¿sabés qué? Ya que llevo eso, dame pastilla de carbón. Porque a veces se me va la mano. Y la pastilla de carbón es fundamental. Más si viajás en avión. Porque ¿sabés qué feo que te agarre una cagadera arriba del avión? Encima, cuando subís al avión, dice, viste que, vas en turista, la mina te dice, tenemos búfalo a la parrilla para comer o raviolones de zapallo. Y si agarro los raviolones de zapallo en México me cagué. Porque tenés que pensar comer algo durito. No, porque alguna vez... No me importa lo que hacen las mujeres, estoy hablando de los hombres. No, no, estoy hablando de los hombres, que es mucho más simpático. No, porque las mujeres van, viste, bajan con los breteles. No, porque después vienen las del pañuelo verde y te hacen... Vos podés putear al hombre y decir cualquier cosa. Ahora, decís, y la mujer también, ¡eh, feminazi! Bueno, pero realmente, viste, las mujeres llevan la crema. ¿Vos viste lo que es la playa? Ah, sí. Parece el cementerio de los lobos marinos. Una cosa espantosa. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué? No hay playas como las que ves en los videos. El cine miente. No, la vida te miente. La vida nos miente permanentemente a todos. Todos nos creemos que somos lo que vemos y no somos lo que vemos. Esto es como vestirse de gaucho y subirse un caballo. Sos un pelotudo. Y vos te crees que sos Martín Fierro. Esto es, claro, como cuando él vas disfrazado de cowboy a la fiesta y vos decías, entra John Wayne. No, entra un pelotudo con un sombrero. No somos eso. Ese es el problema. Nosotros nos proyectamos creyendo que somos eso, pero realmente no somos lo que vemos. Es como cuando, a mí me pasa, por lo menos, que te pones traje y vas a un casamiento y te crees que estás bárbata que pasás por delante del espejo del hotel donde se hace la fiesta y te mirás al espejo y dices, ¿cuándo explotó la bomba? Y yo no la vi. Te queda todo como el otro, el saco largo. Ayer lo veía al gallego Lorente con el getra que le dieron en C5N y realmente, viste, yo no sabía que había heredado el traje de Tincho Zavala. Porque somos petizos y no es que... Es que es grande. Claro. Es que es grande acá, es corto. Es el de la nata. Es lo mismo realmente, realmente, no es contra. A mí también me pasa. Yo cuando hacía polémica en el bar tenía 6, 7 trajes que me había dado González o sea, tenería. Pero adentro del pantalón entraban 8. Él pasa eso. Menos mal que la cámara te tomaba la cintura y llegó a dudar, chico. Tenés que llevar tu ropa si no está listo. Sí, sí, si no está listo. Lo que te dan en los canales está listo. Pero igualmente, digo, hoy vamos a hablar de eso, de cómo uno vive haciendo el ridículo en la vida. Y me acordé del gordo de Lía. Porque cuando salió de la cárcel, que no sé quién lo largó, tiene que volver, él se creía que era el Che Guevara y habló para los 7 pelotudos que tenía alrededor y dio un mensaje revolucionario como que él volvía a salvar a la Argentina. Y digo, pero este gordo pelotudo se dará cuenta del ridículo que está haciendo este payaso. ¿Entendés? Y ayer lo veía a Vudú que no lo mostraron demasiado. Digo, pero este tipo se dará cuenta del ridículo que hace en la vida que cuando, o Cristina Kirchner, cuando todo un país decente, no hablamos del 30% inmoral que la pide, cuando un país decente te está diciendo chorro y seguís poniendo la cara, pero ¿quién te convenció? Pero ellos creen en el serio que están haciendo historia. Acordate cuando Vudú, Delía y otros se sacaron los zapatos y pusieron los pies en la fuente de Plaza de Mar. Que fue la última vez que la bola pata de Elía. Claro, creyeron que estaban rememorando el 45. Son unos hijos. O sea, viven del pasado. Viven del pasado. Ellos creen verdaderamente que son los que son. Yo tengo un amigo, Hugo Franco, peronista de la primera hora. Me manda videos contra Macri. Y el último ya me cansó y le digo, está bien, está todo bien, pero ¿hasta cuándo vas a romper la bola? ¿No te enteraste que Perón murió, flaco? Siguen haciendo campaña, apoyan a este, apoyan a... Rodríguez hablando mal del hermano. Cuando sabés que es Tommy Jerry, ¿viste? Hablan mal y después se juntan. Ya hay algunos que largamos el chupete, no se la cree nadie. Sinceramente no se la cree nadie. Pero no se crean que nosotros solos hacemos el ridículo. Los del poder también hacen el ridículo. Los del poder también hacen el ridículo.